Lo de la siembra directa, es verdad que unos años nos lo planteamos porque la cooperativa de Langa compró una máquina para que probásemos todos los socios con la siembra directa. Y sí que es verdad que no nos convenció demasiado porque, no sé, al final somos agricultores y los agricultores estamos para producir alimentos. Y producir alimentos en cantidad, se supone, ¿no? Y la siembra directa parece que es parte de la base de que vas a coger menos kilos.